Hola a todos, que tal, como están? Muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que te encuentres El día de hoy vamos a estar trabajando ya en la parte final de nuestro rey mago Vamos a estar trabajando en lo que es su carita Vamos a armar todo y vamos a hacer los detalles Así que, acompáñenme Vamos a iniciar entonces con lo que es la carita primero Y después vamos a estar armando el resto del cuerpo Para esto voy a estar utilizando ojito de 10 milímetros Que si tú utilizas cajitas como estas Son los que están en esta partita de aquí Son los segundos más grandes que hay en nuestra caja Y vean, son estos de por aquí Entonces vamos a estar armando nuestra carita Para esto también vamos a necesitar nuestra aguja estambrera Vamos a iniciar primero con lo que es nuestra nariz Para esto voy a estar utilizando alfileres Para ubicarme un poquito mejor La cara es exactamente igual a las dos anteriores Que ya hemos realizado antes Así que si tú ya tienes un poquito de práctica Pues puedes hacerlo como se te haga más fácil Ya llevas dos hechas así que Llevas más o menos por ahí encaminado o encaminada Ok, vamos a ubicar primero lo que son nuestros aumentos Yo le voy a poner uno aquí Y vamos a ponerle otro acá Vean, tengo aquí mi aumento Y donde tengo el aumento en ese punto Ahí le pongo mi alfiler Y de este lado igual Tengo aquí mi aumento Y donde está el aumento en ese punto Voy a poner mi alfiler Bien, vamos a iniciar entonces con la nariz Voy a meter mi aguja aquí en la parte de abajo Ya previamente ya le puse hilo del mismo color Y voy a sacarla en la hilera Donde están los aumentos No, donde están los alfileres Donde están los aumentos Que es este de aquí abajo Y tenemos aquí Dos, cuatro, seis puntitos Entre un aumento y otro Vamos a dejarle dos puntitos de cada lado Dejamos pasar dos Y aquí sacamos nuestra aguja Tomamos dos Y esta va a ser mi nariz Me tiene que quedar dos puntos hacia acá Y dos puntos para este lado Vean, así estará quedando nuestra naricita entonces Y ahora con este mismo hilo Voy a marcar los cuencos de los ojos Y recuerden que para esto Igual vamos a ocupar los alfileres para marcarlos Son dos puntos a un costado de la nariz Y dos vueltas hacia arriba Una y dos Y aquí ponemos Nuestro alfiler Dos puntos al costado Dos vueltas hacia arriba Y de este lado igual Dos puntos al costado Y dos vueltas hacia arriba Ahí está Ahí marcamos Debemos de estar sobre la misma hilera Ahí está Y ahora mi aguja la voy a meter aquí Voy a salir donde tengo mi alfiler Puede salir en cualquiera De los dos alfileres No hay problema Salgo aquí donde tengo el alfiler Me amarro un punto hacia atrás Fíjense Fíjense salí aquí Me meto un punto atrás Salgo donde está el otro alfiler Igual lo quitamos y no se estorba Y también nos amarramos un punto hacia atrás Me voy a regresar Aquí se ve donde tengo el hilo Salgo aquí donde tenía antes el alfiler Y voy a jalar un poquito Vamos a estar repitiendo lo mismo Un par de veces Para que se marquen muy bien ¡Suscríbete al canal! Estos hilos los vamos a anudar Y los voy a esconder aquí adentro de la cabeza Recuerden no jalar demasiado Porque también jalamos esta parte de aquí Ahí está Ahora vamos a colocar nuestros ojitos Los voy a estar colocando en el punto que amarramos hacia atrás Recuerden En esta parte de aquí Les voy a poner un alfiler En esta parte de aquí Fíjense bien Y tenemos Dos, cuatro, seis, siete, ocho puntos Entre un ojo y otro Ahí está Y vamos a ir haciendo lo que son la parte blanca La parte negra de arriba De una vez Vamos a ir haciendo lo que se dice Un mojito Bien Vamos a ir distractions Gracias por ver el video. Esto les recuerdo, todavía no lo vamos a anudar porque puede que lo modifiquemos un poquito hasta no tener la cara completamente hecha, entonces sí, ya podemos anudar y podemos pegar en esta parte de aquí. Fíjense bien, aquí termina el blanco pegadito al ojo y un punto a un lado es donde termina el negro. Vean, de este lado igual, tengo aquí el blanco y un punto a un lado termina la hilaza negra para que sepan hasta dónde debe de llegar. Voy a ajustar un poquito y ahí está, vean. Bien, para lo que son las cejas igual las estoy haciendo con hilaza en color negro. Ya se me andaba pasando aplastarle a grabar, así que ya hice una pero les voy a explicar la otra. Vean, vamos a utilizar como guía, voy a utilizar aquí un alfiler, lo voy a poner aquí así al costado del ojo para que vean más o menos dónde tiene que salir la hilaza negra. De este lado igual, vean. Entonces con esto se pueden dar una idea en dónde tiene que salir esa hilaza y son, me parece, son una, dos, tres vueltas arriba del ojo. Fíjense bien, tengo esta que es donde tengo la pestaña, una, dos, tres y aquí salimos. Ok, vamos a hacer este tres puntos hacia un lado, uno, dos, tres, me meto una vuelta aquí abajo. Como esta ya es la última ceja, pues ya voy a salir acá a la parte de abajo. Y ahí está. Ahí están mis cejas, vean. Una y dos. Y así estaré quedando la carita. Ok, bien, ahora me parece que la cara está bien. De una vez voy a pegar estos ojos, voy a pegar todo para que no se mueva. Y ahorita vamos a continuar con lo que es la barba. Voy a levantar un poquito el ojo para pegarlo. Y voy a quitarle un poquito de lo blanco. Ahí así. Voy a hacer lo mismo con el otro. Lo voy a levantar un poco. Voy a abrir la parte blanca. Y aquí es donde le voy a poner el cilí. Y listo, vean. Ahí está. Ya quedó. Entonces les decía, ahora vamos a continuar con lo que es la barba. Bien, ahora les decía que vamos a hacer la barba en color negro. La voy a estar trabajando primero con cadenas. No les voy a dar una cantidad exacta de cadenas. De hecho, ahorita ni siquiera las estoy contando. Porque tu cabecita y la mía pueden variar en tamaño. Así que vamos a tejer varias cadenas. Y ahorita vamos a ir midiendo el tamaño de la barba. Vean, aquí tengo yo mi tira. Voy a medir. Vamos a medir aquí así, vean. Está un poco corta porque esto lleva un gorro. Y la barba debe de entrar al gorro para que al momento de coser el gorro, se esconda. Se esconda ahí un poquito la barba y se esconda un poquito la costura. Así que voy a ponerle más cadenas. Vean, un poquito más larga mi tira. Tienen que quedar más o menos algo así, vean. Para que con el gorro haga esto y ya quedara adentro. Entonces, de este lado está bien. Pero de este lado todavía me falta. Entonces, voy a ponerle más. Voy a ponerle unas cinco más. Y ahí está. De nuevo, vamos a medir. Porque hay que asegurarnos que nos quede bien. De hecho, creo que aquí ya me pasé poquito. ¿Se fijan cómo ya está muy alto? Voy a quitarle un par ya. Y listo. Con esas. Ok, ahora vamos a hacer un punto bajo en cada cadena. Pero primero vamos a buscarle el centro a esta tira de cadenas. Y vamos a ponerle un marcador. Déjenme agarrar uno. Ok, entonces aquí ya tengo mi marcador. Les decía, vamos a buscar el centro para esto. Pueden contarlas o simplemente doblamos. Y aquí mismo nos va a dar el centro. Es esta cadenita de aquí. Ahí está. Ok, entonces vamos a dejar dos puntos a la derecha y dos puntos a la izquierda sin tejer. Ok. Vamos a empezar entonces aquí haciendo un punto bajo en cada punto. Igual si quieren para eso utilizar marcadores también lo pueden hacer. Vean, aquí yo ya guardé esas dos cadenas. Ahí están dos cadenas. Aparte la del marcador, claro. Y aquí voy a levantar cinco cadenitas. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Y vamos a contar dos cadenas para este lado. Una, dos. Y aquí metemos nuestro gancho. Ahí está. Esta va a ser la parte de la boca. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar a este extremo. Ya llegamos a aquel último punto. Voy a cerrar mi punto. Hago cadena y voy a cortar. Voy a dejar hilo porque este lo vamos a usar un poquito para coser. Jalamos y apretamos muy bien. Ok, ahora. Vamos a trabajar así, vean. Ahí está su boquita. Y voy a hacerle un poquito de barba hacia abajo. Así que para esto. Vamos a hacerle un poquito de barba hacia abajo. Así que para esto. Vamos a contar cinco puntos. A partir de aquí de la boquita. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí está. Y voy a poner mi marcador. E igual vamos a contar cinco puntos de este lado. Y ponemos marcador. Ok, ya los tenemos aquí marcados. Cinco puntos para acá. Cinco puntos para acá. Decemos nudito a nuestro hilo. Y ponemos aquí donde está el marcador. Si el marcador te estorba lo puedes quitar. A mí sí me estorba así que yo lo muevo. Ahí está. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al siguiente marcador. Cuando llegues a las cadenas igual vas a poner un punto bajo en cada cadena. Llegamos al último marcador. Lo voy a quitar. Voy a hacer ahí mi punto bajo. Cadenita. Giramos. Voy a iniciar aquí con disminución. continuamos un punto bajo en cada punto y antes de llegar aquí al último punto hay que hacer también una disminución no estaría quedando una disminución en cada costado y si no sabes hasta dónde tienes que tejer porque no pusimos un marcador a ver si alcanza a ver aquí aquí tengo mi punto de inicio ahí le voy a poner mi marcador para que no se pierda quiere decir que hasta aquí vamos a tejer ahora aquí ya me queda mi disminución porque ya voy a llegar voy a hacerle aquí la disminución de una vez y ahí está cadena y así va quedando nuestra barba ahora voy a hacerle una última vuelta hacia este lado nos vamos a regresar porque quiero que quede un poquito más larga vean un poquito nada más entonces e igual si se pierden ponemos marcador aquí en el último punto y vamos a tejer disminución disminución y todo esto es punto bajo ok nada más en las esquinas vamos a hacer esas disminuciones así que vamos a trabajarlas y ahorita te enseño cómo nos estarían quedando y vean ahí está cómo nos estaría quedando si se fijan es diferente la barba de baltazar a la de jose que ya habíamos hecho antes es diferente el estilo de barba que estamos haciendo y voy a tratar de hacer una diferente por cada personaje ok para variarlos un poquito y bueno les estaría quedando nuestra barba ahora nos falta hacer nuestro gorrito que yo para este voy a estar utilizando un color morado estoy utilizando morado de la línea de cartopo amigurumi que el calibre es similar es un poquito más delgado pero si es similar pero puedes ponerle el que tú tengas el que tengas en casita está perfecto vamos a hacerle un gorrito entonces en esta parte de aquí y se recuerdan nuestro anillo fue de 6 y aumentamos hasta 3 puntos bajos y un aumento así que vamos a trabajar igual esa base un año de 6 y aumentamos hasta 3 puntos bajos y un aumento así que vamos trabajándolo y ahorita te enseño cómo nos estaría quedando vean así nos estaría quedando hasta los 3 puntos bajos y un aumento ahorita es muy similar a la medida de la cabecita vamos a crecerla a 4 puntos bajos y un aumento para que sea un poquito más grande y entre bien su borro entonces vamos a trabajar esa vuelta y después me parece estaremos trabajando con 4 vueltas rectas para darle la forma a nuestro sombrero así que trabajamos esta de 4 puntos bajos y un aumento y después nos aventamos 4 vueltas rectas así que vamos a trabajarlas y ahorita te enseño cómo nos estarían quedando vean algo así estaría quedando pero les digo vayan midiendo su gorrito mientras lo hacen con la cabecita que ya tienen y si con 3 vueltas te queda bien entonces hasta ahí le paramos recordemos que cada muñequito es diferente así que igual si le hiciste 4 y te quedó corto bueno puedes echarle otra vueltecita más y listo ok entonces este me parece que ya tenemos todo vamos a empezar a armar tengo que hacer unos detalles para la capa pero podemos ir armando ya de una vez para no tener aquí todo regado en el escritorio así que vamos a iniciar poniendo primero cabeza con cuerpo y les recuerdo que estas hebritas hay que anudarlas y también te recuerdo que sin jalar demasiado solo anudamos un poquito y listo porque podemos sin querer modificar la carita que ya tenemos y y vean así es como estar quedando la cabecita ya cocida al cuerpo y ahora voy a estar colocando lo que es la barba y 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 voy a darle una cosita aquí una cosita acá un poquito en las cadenas que forman la boquita y ya por último voy a coser un poquito en la parte de acá abajo y listo no es necesario que cosamos absolutamente todo alrededor y 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 vamos a hacer puntos deslizados uno en cada punto y de esta manera nos va a ir quedando esta orillita este detallito extra para darle un poquito más de vida a nuestra capa y a nuestro rey mago vean así es como está quedando ok vamos a hacer esto por absolutamente todo el contorno hasta llegar a esta parte de aquí vean ya estoy aquí por finalizar voy a hacer mi último punto voy a cortar hilo voy a dejar el excedente de nuevo jalamos aquí y jalamos muy bien ok voy a pasar las dos hebras hacia este lado con estas hebras que dejamos de excedente vamos a hacerle un nudito aquí al cuello y así lo vamos a detener a lo que es el cuerpo de nuestro rey mago voy a hacerle un nudito a las puntas y voy a cortar el excedente ok ahora voy a ponerle su gorro nos falta el cabello de atrás vean nos falta ponerle un poquito de pelito atrás vamos a hacerle ese cabellito y entonces si ponemos el gorro para el cabello lo voy a estar manejando en color negro igual que su barba y vamos a realizar primero cadenas aquí tengo 14 cadenas voy a realizarle otras dos más voy a realizarle otras dos más y serían un total de 16 cadenas ok me voy a regresar un punto bajo en cada punto estaríamos trabajando con 15 cadenas y nos darían un total de 15 puntos bajos nos estaré quedando una tira de esta manera ok ahora voy a levantar cadenas levanté 5 cadenas voy a trabajar en 4 y voy a hacer un aumento en cada cadena ahí está esto se va a enroscar un poquito de esta forma tengo pelusas ahí está les digo se va a enroscar un poquito y está bien y es normal voy a cerrar en el punto que tengo aquí a un lado con punto deslizado y de nuevo levanto esas 5 cadenas de nuevo nos vamos a regresar con puros aumentos un aumento en cada cadena vamos a hacer lo mismo hasta llegar al extremo de este lado vean aquí ya terminé y se estaría viendo algo así nuestra tira aquí voy a hacer acabo de hacer cadena simplemente voy a jalar el hilo ya lo corté hay que dejar el hilo para coser y ahorita vamos a coser a la cabeza voy a colocar en esta parte de aquí algo así nos tiene que quedar la parte de arriba no la vamos a cubrir porque como lleva el gorro no es necesario hacer este trabajito extra así que esto así se queda calvito voy a iniciar cosiendo de aquí de las esquinas y ahora voy a coser sobre esta hilera que el mismo tejido me marca sobre esta hilera vean es una arriba de donde están los ojos y voy a coser todo este lado del cabello y 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 hacemos nudito pasamos por aquí dos veces y voy a esconder la hebra ok ahora el cabello vamos a acomodarlo vamos a acomodarle esos rizos que si se fijan queda despeinado y 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 vean que tal ya acomodaditos y formaditos bien ahora que cosimos el cabello a la cabeza vamos a colocarle nuestro gorrito recuerden recuerden que no debemos cubrir esas cejitas ahí así nos tienen que quedar y y esta parte de atrás si debe de cubrir donde cosimos el cabello o sea simplemente se tienen que ver los rizos la parte que hicimos recta y que cosimos no se tiene que ver y y ahora vamos a coser el gorro con nuestra aguja estambrera voy a empezar de la parte de aquí atrás y 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 esconderlas con mi gancho ahora vamos a trabajar los detalles aquí le vamos a poner algo así como una pluma yo la voy a hacer en color dorado ya la hice por acá pero ahorita la vamos a volver a hacer para que ustedes puedan trabajarla la vamos a estar colocando aquí arriba yo pienso que aquí arriba va a estar bien y y también vamos a trabajar lo que va en sus manitas que es un pequeño casito igual en color dorado voy a iniciar con la pluma y voy a estar trabajando con seis cadenas ahí está y vamos a trabajar primero en punto medio tomamos hilo dejamos pasar estas dos cadenas que vemos aquí y metemos hacemos el gancho en la tercera hacemos nuestro punto medio en la siguiente cadena vamos a hacer lo mismo un punto medio y en las dos restantes vamos a hacer punto bajo ya que llegamos aquí voy a hacer dos cadenas y aquí en la última cadena donde hicimos punto bajo voy a poner de nuevo otro punto bajo en la siguiente cadena de nuevo hacemos punto bajo y en las últimas dos vamos a hacer un punto medio aquí va el primero en la siguiente cadena de nuevo aquí va nuestro punto medio vamos a cerrar aquí en las cadenas de inicio con un punto deslizado vamos a cerrar aquí en las cadenas de inicio con un punto deslizado cadena y cortamos hay que dejar hilo para coser después ahí está vean este brito hay que esconderla para que no se vea la escondemos y cortamos ahora para lo de las manos vamos a trabajar igual en el color dorado o en el color que tú tengas está bien este es un hilo un poquito delgado así que la pieza me va a quedar pequeña consideralo por si vas a utilizar otro material que no sea un material muy grueso porque la pieza te puede quedar muy grande vamos a hacer nuestro anillo mágico con seis cadenas ahí está y ahora en esta siguiente vuelta voy a trabajar puros aumentos un aumento en cada punto vean así estará quedando se fijan que no es muy grande ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto cadena ahora vamos a empezar a trabajar tomando únicamente la hebra trasera vamos a hacer un punto bajo en cada punto pero tomando únicamente esta hebra de atrás vamos a iniciar con la segunda vuelta empezamos aquí directamente tomando ambas hebras vamos a hacer un punto bajo en cada punto y esta sería nuestra última vuelta ahora ya por último vamos a tejerle otra tercera vuelta igual de un punto bajo en cada punto y ahora sí esta sería nuestra última vuelta listo vean aquí finalizó punto deslizado cadena cortamos dejando excedente para coser después sí Vean, va a quedar algo así el hilo. No vamos a jalar demasiado aquí a la hora de hacer el nudo porque esto se nos va a encoger. Voy a esconder la hebra en la manita. Y listo, vean, así es como nos estaría quedando nuestro primer rey mago de un set de tres que vamos a estar realizando. Yo espero que este video les haya gustado, porque se los enseño por atrás. No olvides comentarlo, suscribirse y compartirlo. Me parece, eso sería todo por mi parte. Yo espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un nuevo proyecto. ¡Gracias!